¡Campesino! ¿Cómo estás? Compa aquí, muy bien. ¿Su nombre, campesino? Manuel de Jesús. Sí. La vaina del campesino es que muchos se alimentan esos días de trabajo y eso, otros siembran la yuquita y todo eso. Sí, la ves fácil para ustedes, compa. Bueno, algunos las vemos fácil, pero otros se les hacen difícil. ¿Por qué? ¿Qué ve usted de ellos que se les ve difícil? Porque, ajá, cuando ya se les termina los dos, tres días, ya otra vez quedan varados, hasta que vuelva a salir otra vez el día de trabajo. Sí, señor, duro está, compa. Duro por eso. ¿Y gana cuánto un día de trabajo? Un día de trabajo lo pagan por aquí como en veinticinco. ¿Y para qué le alcanza eso, compa? Veinticinco mil pesos el tanto es más bien para una sola comida con las cosas caras en este momento. Sí, ¿por ejemplo? Claro, como, ajá, dénse de cuenta que ya la yuca que era la más barata, ya no la siembran, sino es pura yuca amarga. Esa es una. Y todo está para arriba, la manteca, todo eso ha subido, el arroz, todo eso. ¿Y la carne? Más para arriba todavía. ¿Será que le iremos a ver televisión? Yo sí creo, yo. ¿Cómo vive usted la Navidad por acá, compa? Hombre, ahí, más o menos. ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿Qué? Aquí en la Navidad lo que se hace es sancocho y los regalos y... Bueno, feliz Navidad y próspero año nuevo, compa. Bueno, igual. Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza al llegar diciembre. Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se pone mal. Buenas tardes, ¿cuántosinos? Buenas tardes, sí. ¿Sel nombre? Manuel Sánchez. Sí, mire, ¿de dónde? De Tagasaluma, Bolívar. ¿Cuánto hace que estás por acá en esta zona de Valencia? Hace tres años estoy trabajando aquí en esta finca. Sí. ¿Y qué labores hace, compa? Aquí para atender a ganar a escoteros, para ordeñar, tirar machetes. Y estar pendiente a la cerca, ese es mi trabajo. ¿Y cómo ve la circunstancia del campesino, compa? Eso está grave, la circunstancia del campesino, porque a todas ahora las cosas están subiendo. La carne, el queso, todo eso está subiendo. Hasta la yuca, un huevo de huevo purino vale ya 500 pesos ya un huevo. Eso está caro, yo. Está caro, compa. Aquí nosotros, a mí me pagan 600 mil pesos para comer de ellos. ¿Cómo vas, apretado? Voy mal porque me quedan a veces 80, 70, 100 a veces en la quincena, porque tengo que hacer la compra y la hago ahí en Valencia. Y ahí las cosas son más caras, pero o sea, porque no puedo salir por otra parte, porque cuando se me acabe la merca, no puedo ir allá, sino acá, porque más cerquita donde me fían y eso. Hasta que vuelve a la quincena para poderme nivelar, hasta que venga la quincena otra vez. Hombre, que Dios se los bendiga. Amén, amén, amén. Mire, compa, un año nuevo por acá, ¿cómo es? Bien bacano, sabroso, porque aquí no salimos, ahora mismo por la vaina de la pandemia no podemos estar saliendo, sino aquí en Monte, aquí, cogemos la gallinita, la matamos y reunimos la familia, más que a todos los más cercanos. Se beben traguitos. O sea, que es un traguito de calda por ahí, a veces de ñeque también, ¿cuánto eso vale? Ese sí amanece la parranda. Ese sí amanece, señor. Sí amanece la parranda. Ese es más cómodo para beberlo a uno pobre también ahora mismo. Qué bueno, ¿verdad es? Mire y... A esta hora, y en tu canal favorito, estás viendo La Voz Rural.